No pretendo ser la gota que derrama tu silencio Ni pretendo ser la nota que se escapa en tu lamento No pretendo ser la huella que se deja en tu camino Ni pretendo ser aquella que se cruza en tu destino Solo quiero descubrirme tras la luz de tu sonrisa Ser el bálsamo que alivia tus tristezas en la vida Solo quiero ser la calma que se escurre en tu desvelo Ser el sueño en que descansa la razón de tus anhelos Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas Para darte el corazón no pretendo ser tu dueña No pretendo ser la llama donde enciendes tus pasiones Ni pretendo ser la espada que atraviese tus errores No pretendo ser el aire que respiras en la noche Ni pretendo ser la carne que destila tus derroches Solo quiero ser la mano que se llene de quebranto Ser un poco ese remanso donde muere el desengaño Solo quiero ser la estrella que se engansa en tu mirada La caricia que se entrega sin razón y sin palabras Simplemente es el amor que ha encontrado su camino Para darte mi ilusión no pretendo ser tu dueña Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas Para darte el corazón no pretendo ser tu dueña Simplemente es el amor Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas